Hola viewer del futuro soy Axel del pasado y si me ves pelones porque me dieron beats alargaron el directo y para mantenerlo que alargaron el directo y no terminar pues el mismo tuve que pedir mas beats al final me los dieron y yo felizmente alargue el directo claro que si y aparte me rapee es todo espero que te haya gustado nos vemos adios sigue disfrutando el directo dame beats puto ahi esta alguien puede sacar un clip amigos de eso y ponerlo en exclamacion